Muy buenas a todos, bienvenidos a Freakeando, estamos de nuevo con Link en Zelda Link's Awakening y en este episodio nos vamos a dedicar a dar unos pirulillos por Koholin Island y vamos a ver si descubrimos donde pillar alguna pieza de corazón vamos a finalizar alguna de las quests de tradeo vamos a ir también a la aldea a comprarnos el arco, que ya lo tenemos ahí va aquí no teníamos nada que hacer, si no recuerdo mal que por cierto nos faltan solo 6 caracolas para poder conseguir la espada, lo que sería la espada maestra en otros juegos aquí, la espada nivel 2 y no os creáis que me acuerdo yo muy bien, de donde de donde están pero yo creo que una de las cosas que vamos a hacer, lo primero es volver a la aldea vamos a ir también vamos a ir así vamos a ir así Y no os creéis que ya no nos queda No nos queda mucho, ¿eh? Vamos más o menos por mitad del juego, quizá un poco más A ver, señor tendero Mira, 980, yo creo que costaba 999 Y no Vamos a ver Y tenemos Una florecita Vale Pues la florecita La tenemos que llevar a la aldea Si no recuerdo mal A la villa de los animales A la aldea de los animalitos Para poder continuar con la quest de tradeo Como ya activamos los teletransportadores Pues vamos a ir bastante rapidito Ya estamos aquí Y a ver si recuerdo yo Vale, esta anciana No os lo he enseñado con anterioridad Pero esta anciana en verdad está en la aldea Vale Vamos a ver Que nos dice No lo entiendo muy bien Pero recuerdo Que en la quest esta de tradeo Había que entregarle Había que entregarle una escoba Si no recuerdo mal A esta chica ¿Ves? Hay que darle el ibiscus La flor Que dulce Bien Vale Esta chica A cambio de darle la flor Nos pide Que le llevemos Que le llevemos una carta A Al señor escritor Que vive Ahí sigue Marín Con sus cosas Que vive en el bosque misterioso No es difícil llevar De hecho desde aquí Lo tenemos más o menos fácil Esta viejecita que acabáis de ver aquí En la aldea de los animales Nunca os lo he mostrado Pero suele estar Aquí afuera Barriendo Y ahora mismo Estaba allí en la villa animal Como perdida La mujer Y no No tenía la escoba Más adelante La quest esta de tradeo Vamos a Nos van a dar Entre otras cosas La escoba Para devolvérsela Y esta es la casa Del hombre Del escritor A quien le tenemos que llevar la carta Dice ¿Qué es esto? Una carta para mí Estoy muy feliz Y mira La carta viene con una fotografía Supuestamente Él está haciendo Lo que se llama Catfish La mujer Se deben de estar escribiendo Cartas de amor Y el animal Pues le dice que Que esta es ella Christine De hecho Si os fijáis Esto es una clara referencia A Mario Dice Oh Ella es muy guapa Dice Te voy a dar algo Por De intercambio Por haberlo hecho Dice Lo único que tengo Es esta Es esta escoba Dice ¿Qué te parece? Pues bien Nos da la escoba Estupendo Y ha hecho algo Referencia A lo de que Que es un timo Lo de la foto Pues ellos sabrán Que se apañen Vamos a ir del tirón Ay madre mía Ya tenemos musiquete Loco Para rato Bueno Como veis Se hace en un momentito Además teniendo Los teletransportadores Activados Se viaja rápido O sea No hay problema Uy Que me paso Y vamos a ir de nuevo A la aldea animal A darle la escoba A la ancianita Y el siguiente objeto Ya no lo recuerdo Cuál es el que nos da Veamos Dice una escoba nueva Para mí Eso no es Sí Para ti Venga Ok Dice a cambio Vale A cambio Dice que nos da Un anzuelo Que se encontró Mientras estaba Por el río O algo así Si no entendió mal Y ahora este anzuelo Eh Uff Se me ha pirado ahí Ahora este anzuelo Si no recuerdo yo mal Se lo teníamos que dar Uy Dice Dice Hay dos instrumentos A ver Uno al norte Y el otro Al sur Primero Ves al sur Dice A unas Donde hay unas Antiguas ruinas Que hablan Del windfish Dice Allí aprenderás mucho Muy bien Muchas gracias De todas formas Es que me da a mí Que por aquí No es No Tenemos que ir hacia aquí Hacia el castillo Si no recuerdo mal Entonces vamos a dar la vuelta Tenemos corazones de sobra Ahora mismo Para Para este tipo de Y aquí ahora mismo Con el gancho Podemos cruzar Uy No Por aquí no Quería meterme Vamos a ver Martha's Bay Tampoco Vamos a ver Cómo podemos Vale Tenemos que ir hacia arriba No está difícil Uy No pasa nada A ver Por aquí estaba Lo del castillo No Es que no recuerdo Bien Si Aquí no era Me he confundido A ver por aquí A donde llegamos Es que no recuerdo Dónde era No Pero es por Entonces si no es por aquí Es por Hacia el sur A A Martha's Bay Que no sé traducirlo La verdad Yo no sé si es La playa de Martha O cómo es La traducción De esto Vamos a ir Entonces Hacia allá Joder Estoy yo fino Vale A ver Porque por aquí Si no me equivoco Si que es Aquí tenemos La sirenita Esta Que me parece Que es parte De esta Pues de tradeo Y a ver Es que era por aquí Pero por aquí no Vale Creo que es Debajo de este puente Si Ok Pues A este hombre Que está aquí Debajo del puente Este Dice Vaya que tienes Ahí en la mano Es un Un anzuelo Dice Si me lo das Te doy Mi próxima pesca Ok Se lo damos Dice Muy bien Dice Pon atención A mis habilidades Con la pesca Dice Dice Es uno grande Muy muy grande Si Y Nos da El collar Que efectivamente Si recordáis Era de De la sirena Que nos dijo Que Que lo había perdido Y La sirena La tenemos Justo aquí Y Como nos prometió Pues si se lo devolvemos Nos da Una Escama De Su cola Y Para que lo podrás usar Y ahora pues está ahí Torpidica Te contenta De ella Y la verdad Es que no sé Para que coño Lo puedo usar No me acuerdo ya Como continuar A partir de este punto Con el Con el tema Del tradeo Es que no recuerdo Ahora mismo Realmente Pero de todas formas Ya que estamos Por esta zona Vamos a aprovechar Vale Por aquí No podemos ir Tampoco Deberíamos En teoría En principio Ir hacia El sur Aquí no sé Si No necesitamos Ahora mismo Corazones Y de verdad Que es que no No me acuerdo Vale Aquí Ya lo hicimos No recuerdo La El Segundo sitio Para entregar La escama Que nos han dado Y ahora Que ya hemos Comprado el arco A ver Que nos ofrecen En la tienda Nada Flechas No hay nada Interesante ¿Por qué está Este niño Aquí? ¿Qué sucede? Dice Marín No está contigo ¿Qué le ha sucedido? Vale Nada Nada especial Nada importante ¿Puede que aquí Cavando Haya algo? No Ok Después de hacer Una consultita Por la red Ya sé Donde Donde se utiliza La escama De la sirena Tenemos que volver A la zona De Martas Bay Y nos van a dar Un objeto Que yo no recordaba Y que La verdad es que Ahora mismo No me acuerdo Si es para Continuar con Misión de tradeo O es uno De los objetos Que usamos En el juego Me parece Que es para Seguir Con el tradeo Bueno Este Ahora Se ha lanzado No me da Corazón Ni nada Bueno No pasa nada Tenemos que ir Hacia la zona De Marta Spain Marta Spain Familiar De Bruce Wayne El chiste Más malo Y más tonto De verdad Joder Macho Vale Es aquí mismo Aquí tenemos La estatua De la sirenita Y ahora Dice que podemos Que ponemos La La escama En la estatua De la sirena Y al entrar Nos dan Este espejo Magnificent lens Dice Esto puede Puede revelar Muchas cosas Que antes No podías Ver Vale Parece que Nos vamos A rellenar De corazones Y Ok Mira Como esos Monstruitos Por ejemplo Y si no me equivoco Si no me equivoco Porque no No recuerdo Ahora mismo Creo que En la misma En la misma Villa De los animales Teníamos que Entregarle El espejo A ver Aunque este espejo Ya os digo Que lo mismo Si lo perdemos No se Si es a esta No Este espejo Puede que Lo necesitemos Vamos a ir a abrir Ya que estamos Aquí Vamos a ir a Abrir Allá Arriba Y de momento Sabes que No vamos a Continuar Con el tradeo Porque creo que Este espejo Nos hace Falta De momento Para Que Ya os digo No recuerdo Ahora mismo Si Si pertenece A alguna Quest O no De Estad De tradeo Pero este espejo Nos hace falta Para Desde luego Para Para que nos Rebele algo Con respecto A algún Corazón O algo Que hay que Conseguir Alguna pieza De corazón Vamos Vamos a ver Por aquí O sea Tenemos que Volver Para atrás Como se Hace Esto Vale Es una Pieza De corazón Vale Por aquí No es Nos vamos Y yo no sé Si ir directamente Ahora que estamos Así A A la siguiente Mazmorra Que por cierto Es por aquí Pues sí Ya que estamos Vamos a ir para allá Que ahora mismo No No nos Piene mal Porque igual Yo no recuerdo Vale Si esto era Cuando Cuando Caías Y por aquí Alguna caracola Puede haber Tal vez Está el búho Los búhos Te suelen dar Cositas Y Sinceramente Es que ahora mismo Chavales No recuerdo Si 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 había alguna Si la cogimos En su momento O qué A ver No Y es que es por aquí Lo de la ruina Me parece ¿Otra vez Estamos aquí? Me estoy haciendo Un poquito La picha Un lío Vamos a ver Y esta mujer Yo no sé Por qué Se queda aquí Igual Igual yo no sé Si ahora mismo Aquí nos daban Algo Puede ser No Este Ya hicimos Lo que teníamos Que hacer con él Pues nada Me da que vamos A tener que ir Es que todavía Nos faltan objetos Y nos faltan cosas Vale Si aquí hay que venir Y además Por aquí No sé Si lo hemos hecho Ya Porque no lo sé Pero me suena Que por aquí Hay Alguna caracola Puede ser No recuerdo Ahora mismo La verdad A ver Esto Si lo hemos hecho En su momento No Vale Pero Ahí donde está El búho ese Creo que sí Que hay algo Igual No recuerdo Si lo hemos hecho Ya La verdad Joder Creo que aquí Era Ah Pues No Vamos A ver No Y golpeando El árbol Este Nos dan Una hada Y ya está Vale Pero por aquí Hay que venirse Hay que ponerse El arco Porque es la única Manera De De matar Si o si A A los enemigos Que hay aquí Joder Y además Nos dan Las flechas Que gastamos Lo cual nos viene De lujo Vale No nos viene Vale Que nos lo den Aunque la música Nos puede dejar Un poco de la cabeza Pero bueno Vale Son pesados Y aquí Nos vamos A enfrentar A ver Si Si no recuerdo Yo mal Lo que había Que hacer Aquí Creo que Era saltando O algo así A este Se le mata Flechazos Vale Si Cada vez Que Que hace Eso Cada vez Que salta Antes De que Caiga Hay que Saltar Porque Si no Te hace Daño Vamos A hacer Aquí Un Guardado Y Nos da La La llave De la Cara Vale Y aquí Tenemos Que echar Polvos Para poder Leer Esto De aquí Como veis Ahí sale El Buito Una El dibujo Una ballena Dice To the Finder Dice Para el Que está Buscando Dice La isla De Koholint Es Una Ilusión Los Humanos Los Monstruos El mar El cielo Una Escena De Alguien Que está Que está Durmiendo Dice Despierta El que está Soñando Y Koholint Se desvanecerá Como Vamos Desaparecerá Como una burbuja Cuando Explota Dice Dice Que Ilusión Pues Eso Es Básicamente Lo que viene En la plaquita Está escrito Y Y Que Igual No Lo He Traducido Correctamente Pero Vamos Ya os Digo No Estamos Aquí Tampoco Para Aprender Inglés Yo Creo Y Vamos A ver Que nos Dice Ahora El búho Dice He visto Que has Leído La Placa Esta Dice Simplemente Dice Que La isla Es un Sueño Del Pez Del Viento Dice Nada Es Seguramente Real Dice Es como Si soñaras O algo Así Como Si Abrieses Un Cofre Y Dentro Hubiese Un Tesoro Y No Pudieras Estar Seguro De De Si Es Real Hasta Que Despiertas No Le Veo Mucho El Sentido Igual Ya Os Digo Mi Traducción Es Un Poco Como El Culo Dice Lo Unico Que Sabemos De Verdad Es Que Es Lo Del Wimfist Vamos Lo Del Pez Del Viento Este Dice Confía En Tus Sentimientos Dice Algún Día Lo Sabrás Seguramente Vale Muy Bien Pues Entre Mi Traducción Y Lo Demás Pues Ya Veis Que No Nos Enteramos Muy Bien De Qué Cojones Nos Hablan Pero Bueno Es Lo Que Hay Ya Os Digo Chavales No Me Gano La Vida Como Profesor De En Lec Creo Que se Nota Y por Aquí A ver Déjame Ver Porque Si Me Suena Que Quizás Hubiese Algo Enterrado En Esta Zona Es Que También Es Importante Que Vayamos Consiguiendo Ya Por E La Espada De Nivel Dos Que Nos Da Bastante Ventaja Frente A Ciertos Enemigos Y Tal Y Además Como Podéis Ver Tenemos Ahora Mimo 14 Caracolas Cada Vez Que Tengamos Cinco Si Volvemos A La Mansión De Las Caracolas Nos Regalan Una Nueva Entonces Es Algo Pues Joder Ahí Va Ahí Pesaos Macho De Verdad Eh Pero Que Pasa Que Así De Frente No Que Ha Pasado Ahí Eso Ha sido Un Poco Raro ¿No? Y Encima Es Eso Que No Tenemos Más Flechas Vale Este No Se Despierta Voy A Bueno Gente Pues He estado Cavando Toda La Zona Moviendo Todas Las Estatuas Que Si Las Toca Se Vuelven Vivas Y Tal Y No Al Parecer Por Aquí No Hay Nada Voy A Dejar El Vídeo Por Ahora Aquí Quiero Grabar También Algunas Cositas De Las Otras Series Que Tengo Y Nada Espero Que